Con mis estudiantes jóvenes y con los estudiantes de nivel preparatorio y universitario hacemos un ejercicio sencillo pero útil y es para aprender a controlar el aire y para manejar el aire en el fraseo mientras estamos tocando. Un primer ejercicio es tratar de que las notas sean parejas, que sean homogéneas, por ejemplo. Que todas las notas tengan la misma condición en la calidad del sonido, en el tamaño, que sea un sonido limpio, que sea bonito, con buen timbre y el siguiente paso es trabajar este mismo ejercicio con diferentes volúmenes, por ejemplo, hacerlo muy piano después de hacerlo en crescendo Hacerlo en divinuendo Hacerlo fuerte Esto con el fin de que trabajemos la calidad del sonido, el control del aire Los diferentes mátices que podemos utilizar para que en el momento en que abordemos la música tengamos un espectro grande y diferente de sonido y de colores no solamente con el volumen, sino con la calidad y la calidad del sonido que utilizamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video